Bueno, primero, posición del par en Teruel sobre pactos-alianzas con el Partido Popular. Bueno, ha habido distintas reuniones en la cual prácticamente ha opinado toda la provincia de Teruel y el sentir generalizado es de no concurrir en coalición con el Partido Popular. ¿Eso de sentir generalizado quiere decir que no va a haber pacto? Bueno, para que haya o no haya pacto, el sentir tiene que ser de Zaragoza, Huesca y Teruel. Y yo hablo concretamente de la provincia de Teruel. La provincia de Teruel ha dicho en varias ocasiones que no está de acuerdo en ir en coalición ni con el PP ni con ningún otro partido que no sea de ámbito territorial. Parece que Huesca está en la misma sintonía y gran parte de Zaragoza también. Sí, en la última reunión que tuvimos de la comisión ejecutiva en la ciudad de Zaragoza, el sentir generalizado de, como bien dices, de Zaragoza y de Huesca en los territorios coincide con el sentir general de la provincia de Teruel. Entonces, a juicio de Julio Esteban y la experiencia política, ¿qué le dice? ¿Va a haber, cree que va a haber o que no va a haber? Bueno, yo en estos momentos puedo hablar un poco por sensaciones, pero el lunes próximo será cuando realmente se decida la posibilidad de ir o de no ir. Yo en estos momentos creo que no se irá, es un pensamiento muy particular, pero de todas formas no es cuestión de mi opinión, sino es cuestión de la opinión de todos los integrantes de la comisión ejecutiva. ¿Eso puede, estas cosas influyen luego en elecciones posteriores? Quiero decir, estás en el Ayuntamiento de Teruel y en Diputación, la sintonía entre PP y PAR ha estado bien. Sí. ¿Eso puede influir en que esa sintonía no sea buena? ¿Puede girar el PAR el cambio, dar algún cambio? No, por parte del Partido de Aragones siempre ha demostrado su señal de identidad. Su señal de identidad es hacer una política, como ya he dicho, en algún momento útil. Esa política útil es la que se beneficie de la ciudadanía. En estos momentos nosotros percibimos que los partidos de ámbito nacional no miran el bienestar de la ciudadanía, miran el bienestar de los partidos, ahí es donde a nosotros no desequilibran. Ningún partido de ámbito estatal está apostando por los territorios, ninguno habla de Aragón, ninguno habla de la provincia de Teruel con todas las debilidades que tenemos en nuestra provincia y nosotros, concretamente, en la ciudad de Teruel y en los territorios, trabajaremos como siempre hemos trabajado. Nosotros siempre hemos arrimado el hombro y no hemos hecho una política de salón como hacen otros partidos que no llevan delegaciones, no trabajan, no llevan ningún proyecto en marcha y en ese sentido nosotros seguiremos colaborando con quien sea pero sobre todo beneficiando a la ciudadanía.